¿Te gustaría ser más cantante que actor? Oye, ya empezamos. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Me estoy explicando de cosas... No, es que me está... Me está neta, fíjate. Dijo que iba a decir una neta. Ya la dijo, pero ahora que la repita. Y ya la va a decir. ¿Es neta que te hubiera gustado ser más cantante que a lo que te dedicas? Sí. Me hubiera gustado tener una gran voz como una mariposa. Oye, Lina, si queramos. A ver, para que también te interagues con nuestra plática, tenemos un tema interesante que yo no sé por qué el ser humano tendemos, porque en general todos en algún momento mentimos, hemos mentido, y creo que lo vamos controlando, pero la mentira, ¿no? Como todas las mentiras tienen patas cortas al fin y al cabo. Así es, así se lo digo. Y hay diferentes mentiras, unas que a veces decimos, ay, son mentiras piatosas, son mentiras chiquitas, pero al final de cuentas, a la gente que se le va haciendo como un hábito de mentir, por ejemplo, ¿cómo tienen que tener una habilidad? Primero, para recordar lo que dijeron. La mentira, ajá. ¿No? A ver, tú, ¿por qué crees? La gente, ¿por qué miente tanto? Yo creo, como psicólogo y logoterapeuta que soy, creo que la mentira es necesaria y la ausencia de la misma sería un caos en el mundo. Doloroso. Muchas gracias. Imagínate, vieron la película de Jim Carrey, Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Ah, bueno. Todo lo que pasa por no poder decir mentiras. Guau, sí. Es la verdad. Imagínate, yo en la mañana de mi esposa, ¿cómo estoy? Ay, te ves asquerosa, mi amor. ¡No! No. Imagínate, o sea, sí tenemos que decir mentiras hasta cierto punto. Esa es la mentira piadosa. La mentira piadosa. Ahora, yo como mamá es bien importante y tenemos que estar conscientes de eso, que no le podemos decir a nuestros hijos, hijo, no mientas, y entonces me diga, oye, ma, te da la luz, ma, y yo le diga, dile que no estoy. Ahí está. Ajá. Ahí está, la incoherencia. Exactamente, no hay congruencia. A ver, no. Sí. ¿Cómo? Entonces cuelga y, a ver, ma. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo le dice al niño? Es que este tipo de mentiras sí se pueden decir y están... ¿Cómo? ¿No? Es muy difícil. Pero bueno, ¿les han cachado así mentiras que de plano te quieres meter abajo del sillón? Todos. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál te han cachado así que digas, no, ma. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿A ti? Tú que eres el limitado. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad, honestamente, a mí me cuesta trabajo decir mentiras. Sí. Yo las únicas mentiras que, bueno, sí, seguramente he dicho muchas, pero de las pocas mentiras que suelo decir es para no hacer sentir mal a alguien. Claro. A mí no me gusta hacer sentir mal a alguien. No puedo. Ahora bien, siempre hay una posibilidad de omitir expresar algo antes de llegar a la mentira. O sea, la mentira es, entonces si quisiste decir algo o por participar en la conversación y ser amable o cortés o no herir, ya entraste en decir aunque sea una dulce. No, hija, mentira es mentir. Por eso. No, 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 no. Hay veces que quedarse callado... No, mentir no es mentir. Te impide o te evita decir una mentira. A ver, ¿cómo te sentirías si de repente tu esposo se va a comer con sus cuates? Y esa es la verdad. Te dijo, yo me voy a comer con mis cinco amigos. Perfecto. Y resulta que todos los cinco amigos se fueron tempranísimo a las cinco de la tarde y se encontró a la exnovia. Y llegó a las diez de la noche porque se encontró a la exnovia. Entonces, omitió que se encontró a la exnovia y tú te quedaste acá. Entonces, al día siguiente, oye, no manches, me encontré a tu esposo que estaba acá con la exnovia. Oye, no te dije ninguna mentira, nomás omití que me la encontré. Ah, no. Es un exnovio. Canteado así. Es la neta. Sí. Canteado así, sí. Es la cosa común. Yo creo que la mentira más... A ver, ¿cómo lo planteo esto? Socialmente es donde más mentimos. ¿A qué voy? Oye, Omar. Qué buena tu película. Vete a mi casa, vamos a comer el domingo. Y tú es una flojera pavorosa y dices, es una mentira. Ay, caray, tengo... Fíjate que justo me salió con mi compadre... Mentira. Sí. Quiere estar en tu casa tirado en shorts. El mexicano... Pasamos mucho eso porque no sabemos decir que no. Ah. Nos cuesta un trabajo espantoso. Muy bien. Por eso nos sentimos tan ofendidos. Me quiero quedar en mi casa en pants y no quiero salir. Siempre queremos quedar bien. De repente decimos... Ay, sí, nos vemos. ¿En Costa Rica es un poco igual? ¿O el mexicano somos demasiado? No, creo que en general en Latinoamérica somos... Queremos quedar bien. Pero ¿por qué no decimos? ¿Sabes qué? La neta, el domingo se me antoja quedarme en mi casa echada y me da agua. ¿Por qué no sientes que te...? Ay, voy a lastimar a Josie y le digo que no quiero ir a su casa a comer. ¿Cuánto mejor sería decir la verdad? Sí, claro. Bueno, ahí hablemos de alguien que usa las mentiras para construirse una personalidad. Yo tengo un amigo que ya se retiró de esa mitomanía que yo creo esa que me... O sea, inventó unas historias y todos los que lo rodeábamos, amigos muy cercanos, nos las creíamos. Entonces, él tenía construida una vida y un personaje absolutamente ficción en relación a lo que era este cuate. Si era de donde decía que era y si tenía a los papás que tenía... De ahí en fuera se inventó un cáncer, se inventó trabajos que no existían. Pero eso es una enfermedad, ¿no, Globo? Bueno, por eso. Pero al final son mentiras. Entonces, llegó un momento en que yo sospechaba que eran mentiras y decía, no puede ser, ya no me está cuadrando. Eventualmente, ¿no? Y un día de plano llegué con él y le dije, no puedo más. Te quiero tanto, somos tan amigos. Entonces, ¿cómo es posible que nos hayamos acercado tanto y nos queramos tanto y todo lo que me has dicho es una mentira? Basado en mentiras. Por esto y esto y esto y esto. Y dices, qué fuerte cómo puedes verdaderamente necesitar de estas mentiras para ser alguien en la vida. Era su caso. Sí. Se construyó una personalidad. Yo creo que él no lo aceptó. Llega un momento que este tipo de personas que son mitomanas se empiezan a creer sus propias mentiras, ¿no? ¿Qué te dijo? Se quedó callado, por supuesto, pero ya después empezó... Me jodió porque se lo dijo el mitómano. Oye, el mitómano ¿se capta que está enredándose en esas mentiras o ya lo dice? Yo me imagino que hay ciertos grados de mitómanos. Hay gente que empieza a entrar en eso y entre más les funcionan las mentiras, van agarrando bicho y van haciendo más, más, más. Claro. Sigue un momento que se volvió mitómanos. O sea, ¿hasta qué punto piensan que están hablando con la verdad? Sí, ¿no? Y se ofenden cuando los confrontas. En mi caso no sucedió, pero otra persona, otro amigo que también le confrontó, le dijo... ¿Qué te pasa? Vaya amistad es que tiene ese gloria. No, bueno, yo sí me la creí toditita y finalmente cuando lo confrontaron se enojó y se ofendió. Sí, cambió de amistades. Sí. Cambió de círculo a seguir con las mentiras. Le fue echar el chorro a otro lado. Ahora también ten cuidado lo que preguntas. ¿Para qué quieres...? Exacto. No provoques que te conteste una mentira. ¿A eso te refieres? ¿Cómo qué? Claro. A ver, pregúntame algo y te voy a mentir. No sé, es como... ¿Cómo me veo? No, no te puedo mentir. Te ves muy rica. ¿Ya? ¡Oh, no! Bueno, este... No, yo no tengo filtro. A mí no me pregunto. Sí, no, sí. Yo no tengo filtro. Pero no sé si le preguntas a tu pareja, me has engañado, ¿para qué le preguntas igual? A ver, te va a decir una mentira. Exactamente. No, pero está ahí... O con tu... No, no sé. Pero, ajá, no nos animamos. ¿Para qué preguntamos eso? ¿No? No nos atrevemos a decir la verdad. Claro. Oye, se me ven las arrugas de aquí y ya dices puras netas. Puras netas. Sí, es cierto. Fíjate, yo tengo un amigo también, mi tomano, que trabajaba conmigo en la radio, que era delicioso el güey, pero ya todos sabíamos que decía mentiras. Y el güey se decía fresa, ¿no? Y hablaba así, no, güey, este, me voy a ir al mundial, creo que fue en Atlanta, en Estados Unidos, ¿no? No, a las Olimpiadas. O a las Olimpiadas, y hago enlaces, yo voy para allá, yo pago todo, tengo la tarjeta, la Black, yo tengo todo. Entonces ya nos habla para hacer enlaces y contestamos y es, acepta una llamada por cobrar de Jiménez, Chihuahua. Estaba en Jiménez, en un pueblito. Y salió al aire, ¿no? Jiménez, y sí. Y lo que tal, estoy aquí en Atlanta, ¿cómo estamos? Se quemó a nivel... Nosotros muy bien. Ya ni siquiera le dijimos nada de eso. ¿Y quién va ganando? ¿Cómo va México? ¡Super padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué adecuado! ¡Pobre carnitos! ¡Dimitómano talentoso! Sí, hombre, pero era muy talentoso. Tenía buena pinta. Es muy talentoso. ¿Saben qué es lo que está muy mal? Cuando las mentiras de repente ya le afectan claramente, no solamente a la persona que dice las mentiras, ¿no? Si tú las dices. Cuando ya un ser querido vive en una mentira, por ejemplo, ¿no? Está en tu mundo, en tu caso, por ejemplo, tu amigo, tú sabías que no es realidad, pero una esposa, un hijo, no sé, gano tanto mi amor, tengo un puesto increíble, y esta persona a lo mejor vive en un mundo irreal a causa de las mentiras de otro ser humano, ¿no? No, y te llevas por las patas, o sea, porque mentir, bueno, pero llevarte por las patas a gente o a... que pasa muchísimo. O una mentira que puede sembrar esa duda tan espantosa. O puede hacer daño a otra persona. Claro. O que puede lastimar quién sabe por cuánto tiempo a otra persona. ¡Guau! Más vale, entonces, conclusión, más vale ser honesto en la medida que se pueda. Sí. Y también tiene su consecuencia la honestidad, creo yo. Seguro. Bueno, hay unos que se van a al extremo que por querer ser muy honestos es, no, tú estás muy mal y estás horrible, no, es todo lo contrario y entonces ya son hirientes, ¿no? Sí, ya, claro, como director técnico. Yo creo que en la vida hay que tener... Hay que no juzgar para que no te pase eso. Claro. ¿Me entiendes? El no juzgar es... Y no hay que preguntar cosas que no queremos saber. Eso es correcto. Ella insiste en el tema. El que busca y encuentra. Ella insiste. El que busca y encuentra. Ahora, si alguna vez dijiste algo muy feo, que le hiciste daño, nunca es tarde para decir, pues la verdad, igual es sabido de reconocer errores también, decir, dije una mentira y me lleve entre las patas a tanta gente, ¿no? y qué duro debe de ser decir una mentira por X circunstancia y empiezas a ver esa bolita cómo va creciendo con tu mentira que empieza a llevarse gente y dices, ay, güey, pero si nada más era una mentirita tantito y se acaba siendo un... Yo he conocido casos que estas mentiras acaban siendo... Casos dolorosos. Ah, no, 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 de rompimientos, de cosas delicadas. Delicadas, delicadas. Ay, di uno, di uno. Oye, yo estuve involucrada hace uno, ¿te acuerdas? No hace mucho de una mentira. Aquí yo estuve comentando sobre un exnovio que tuve alguna vez que tenía cuarenta y tantos años y tal y entonces de repente una chava que estaba X fuera y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Están diciendo que ese novio con el que tú dices que tal era tal persona y que todavía tienen un departamento juntos y no sé cuánto y yo, ¿qué? Sí, y esta persona, este ser, empezó a armar un rollo con otras personas, este ser estaba casado, güey, y yo... Fíjate a toda la gente que se estaba llevando de corbata. Impresionante. Como la bola que dice Isabel. La bola. Es la pelotita. Pero aparte no, entonces ya sabes, yo sí agarré y confronté, dije, oye, esta estupidez que alguien está diciendo que no sé quién porque entonces yo no sabía quién había empezado entonces yo pensaba que era tal persona y entonces esto si llega a cuestiones de mi casa esto me puede meter en un lío impresionante una verdadera tontería que tú estás diciendo. Y ya no hayas, como dicen, se va a emprender. Claro. Es como un queso Oaxaca de quién empezó la hebra y con dónde la cortas o qué onda. Una guajacita. Eso está muy cañón. Las mentirasas son que sí les... Lo que está pasando mucho con las revistas que inventan cosas y destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen relaciones. Pero bueno, ya tuvimos, por supuesto, una invitada maravillosa que estuvo genial, pero a ti te dijo cosas bien interesantes. Esto estaría padre. ¿Podemos subir a...? Por favor. ¡Mony! ¡Mony! ¡Amiguis! ¡Háganme un huequito! Amiguis, ven para que te va a arroar. ¡Roy! Enseña pierna, reina. Tú enseña pierna. ¿Puedo hablarla otra vez? ¡Mony, que va! ¡Mony, que va! Oye, lo que pasa es que te va a hacer al señor Chaparro Cosas. Cuéntenos. Piernotas. Ay, gracias. Las dos. Es que si no le atino me caso a mí. Hola. A ver, cuéntanos todo. Gracias, gracias. No, este, pues, ya como sabrán, pues Omar y yo estamos en sabadazo. Yo creo que aquí es... Si no vamos a faltar a un Ceci y Laura para completar a todos. Pero Omar, desde hace como dos años, que ya estamos, ya cumplo dos años, en este mes, en octubre, yo le había hecho una presión a Omar que yo lo vi en Los Ángeles, en Hollywood, haciendo una película que lo iba a hacer completamente famoso. Acuérdate que este año, en el 2013, yo dije que este año iba a ser de los latinos, que íbamos a tener reforma migratoria, que íbamos a tener un papa latino. Un beso a una amiga latina. Claro, latina. ¡Tina! ¡Tina! Y que el próximo año, este, dos mexicanos sacan un Oscar o un mexicano se lleva un Oscar. Y Omar Chaparro iba a estar súper bien todo el año. Fíjate que es Omar Chaparro, Eugenio Derbez, Ana de la Reguera y me falta uno, que no me acuerdo. Pero ellos tres van a estar muy bien todo el año en cuestiones de películas, estar mucho en Hollywood. Vuelve a estar otra vez los latinos en Estados Unidos muy fuertes y sobre todo los mexicanos. Vamos a estar rompiendo barreras y vamos a estar de moda. Será Cuarón. Omarcito se nos va. ¡Qué increíble! Omarcito se nos va, yo creo que a Los Ángeles a vivir, yo creo que para el mes de abril o mayo. Para abril o para mayo. Está en trámite, esta mujer me asusta mucho porque hace un año me dijo, tú en dos meses vas a filmar una película en Hollywood con Eugenio Derbez. Y yo ahí en sabadazo vestido de botarga, dije, está loca esta mujer. Y de repente hice un casting y me dijeron, vente, te quedaste en el papel, se llama Aztec Warrior, vas a dar artes marciales y no sé qué y va a estar Luis Guzmán y Eugenio Derbez y en dos meses estaba en Luisiana filmando una película de estudio gringo que todavía no se estrena en la película pero ya se hizo. Entonces le dije, oye, Y esa película viene ganando dos premios internacionales. ¿Tu manera de adivinar es por medio del tarot? No, no, no. No, yo nomás te veo y es un videncias. Acuérdate que Moni le cayó un rayo el 13 de mayo del 89. Por eso creo mucho en la Virgen de Fátima y creo mucho en el número 3. Por eso este año tuvimos Papa el 13 de marzo, que no es casualidad. Aparte él cree mucho en la Virgen de Fátima y el latino. Y el otro año, aparte de esa película, veo que viene haciendo dos más con una artista con Cameron Díaz. Si no es Cameron, ¿por qué rubia? Es Cameron Díaz, otra rubia súper famosa que... ¿Charles Terón? ¿Charles Johansson? ¿Charles Terón? ¿Charles Terón? Sí, se puede sugerir, no. Está muy alta, está muy alta. Está muy alta. Pero esa película lo va a llevar todavía a los cuernos de la luna, un marcito. Yo creo que el otro año ya... Cobrando dólares, cariño, sí me gusta, que te vaya muy bien, te lo mereces. Y a todos los mexicanos, y a todos los latinos, sobre todo toda América Latina, que definitivamente la ley de migración sí va a salir paisanos, así que no se mortifiquen. Pues mira, lo dirás de broma, pero Pandora hace 15 años no íbamos a Estados Unidos y tenemos una gira de 18 fechas en Estados Unidos que no habíamos vuelto en 15 años. O sea que... Algo de lo que estás diciendo... Sí, sí, sí. Me identifique. Yo creo que el próximo presidente en Estados Unidos yo veo que viene siendo un latino ahora en el 2016, que ahora las minorías están muy fuertes, por eso Obama viene ganando y a pesar de que Obama ha tenido mil trabas, por eso necesitan cuidar mucho el dinero el otro año, por el año... El número 14, el 14 es el múltiplo del 7 y hay que cuidar mucho, mucho el dinero, pero yo creo que el próximo... En el 2016 es un latino, todo el mundo está pensando que va a ser una mujer, no creo. Va a ser descendiente latino, de padres latinos y va a estar de la olla. Ha sido un agastajo tener... Dios quiera. Oye, no olvides un agastajo tenerlos a los dos. Y a ti también. Gracias. Gracias. Téllanos de casa, mamita. Gracias. Nos vemos en los ángeles. De veras, qué bonito programa, que integradas, se nota el amor, el profesionalismo. Eso. Un aplauso. Eso. Bravo. Nos vemos en todos los que entran. Gracias. Nos vemos en Hollywood. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Gracias. Listo, dije yo.